Bueno, como verán en el título del video, me compré otra moto, sí, otra moto, una 250. Ahora le voy a explicar, vamos a verlo un poco en detalle, le voy a decir cuánto me salió, más o menos la ficha técnica y la diferencia que hay entre esta moto, que es china, a una muy similar, tiene 4 o 5 caballos más, que es marca Honda, y la gran diferencia de precios que hay. Así que bueno, vamos a ver la moto. Bueno, en 3, 2, 1, esto me compré. Me compré una Keller 260 Quasar, ¿qué es? La estética es exactamente la misma a la Honda XR300, con la única diferencia que en vez de tener un motor 236 centímetros cúbicos, la Honda tiene 1, 292, que es muy similar al del Twister o el Tornado. Bueno, le voy a contar un poco de esta moto, vamos a ver si me sale, le voy a poner acá en la pantalla, acá, a ver si me sale, ay, no veo, acá le voy a estar empezando a poner toda la ficha técnica que tiene. Bueno, la moto es una Keller Quasar 260, mono cilíndrica, 4 tiempos, con 2 válvulas y refrigeración líquida. Tiene una cilindrada de 223 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 19 caballos de fuerza a 8000 RPM. Dicen que alcanza una velocidad máxima, según Keller, de 130 kilómetros por hora. Está alimentado por un carburador 30 milímetros, tiene encendido tanto a patada como por electrónico. Cuenta con 5 velocidades y cuenta con llantas delanteras rodado 21 y llantas traseras rodado 18. Tiene una horquilla telescópica adelante y un mono-jork atrás. Después, pesa aproximadamente 140 kilos con los líquidos y puede llevar hasta 200 kilogramos de capacidad. Tiene una capacidad del tanque de 12 litros y cuenta con puerto UCB, que en mi caso no cuenta porque ya debe ser otro tipo de gama media-baja. Nada, eso. Lo que sí le quería decir es que yo ahora, después de hacer esto, le voy a poner exactamente una foto de una Keller Quasar 260, que es esta, pero bueno, en mejor estado, y una Honda X-RE300. El tema de todos los materiales, todo eso, es exactamente igual. Está todo en el mismo lado. Lo único que cambia, eso sí, capaz, que creo que los asientos son casi todos rojos. Bueno, dice Honda, todo, tiene un acabado mejor, pero en sí la moto es igual. Bueno, después del tema de tablero, está bastante completito. Acá tiene dos numeritos, dos botones, en el cual, en uno, controlás el color, que debe ser para si está de noche o de día, para que se vea mejor el tablero. Y con este mismo botón se puede controlar la hora, podés cambiar el relojito de la hora. Después, con este, podés ver los kilómetros, recorridos totales o los parciales. Y nada, después, bueno, cuenta con un tacómetro, velocímetro y medidor de nasta. Es, creo que, bastante completo. Después, acá te dice el depósito de nasta, si está vacío o no, la reserva, la posición. Ah, eso sí tiene, la posición neutro acá. Y cuando estás en cambio, te aparece acá el número del cambio que estás. Ya, si estás en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Bien, después, los guiñes, los indicadores de los guiñes, se encuentran acá. Y después, el de la posición de luz baja o alta, te indica acá. Lo que sí le veo de malo es que no tiene la opción de luz de posición. Vendría a ser, o está siempre en alta o siempre en baja. No se puede sacar eso y solamente porque ande con la luz de posición o con las luces apagadas. Eso es un defecto, a mi parecer. Bueno, una vez que ya le conté todo el tema de la ficha técnica. Esperen, tengo que apagar esto. Ahí está. Una vez que ya le conté el tema de la ficha técnica, ahora le voy a contar qué problemas tiene, cuánto la compré y en qué precio suelen estar. Bueno, problemas. No, primero voy a decirles cuánto la compré. Yo la moto la vi en 15. Bueno, la compré en 15, ya estaba muy barata. Lo que sí hay que hacerle el 08, que ya contacté el titular y en estos días lo voy a estar haciendo. El 08 tiene título, tarjeta verde. La moto es modelo 2015. Lo que sí hay dos tipos de Quasar. Hay una Quasar, que es esta, y hay otra que es que se le ven todo el chasis tubular. Esa es otro tipo de Quasar que además tiene, creo que tiene la misma potencia. Todo lo único que le cambia es también el caño de escape y un poquito el tema del encadenado. Bueno, yo la compré a 15 y vi que estas motos andan entre los 70, 80 mil hasta los 120 aproximadamente. Nuevas se pueden encontrar en 150 mil pesos. Lo que sí, no vas a encontrar este modelo, sino que ahora vas a encontrar el que a mi parecer es un poco más fea, ya que no tiene el tema de la punta de la nariz y todo eso, es todo distinto. Después les voy a dejar una foto de cómo es la Quasar 260 nueva. Bueno, nada, ahora les voy a mostrar más o menos qué cositas les voy a hacer. Y nada, nada, les voy a mostrar. Bueno, lo primero que se puede ver a vista es el caño de escape, como ven, todo oxidado. Se me fue con todo oxidado, que de eso lo voy a estar sacando, lo voy a estar limpiando y pintarlo con un aerosol negro, aerosol negro de alta temperatura. Después, otra cosa que obviamente vieron es el tema del descascaramiento de la pintura. Como pueden ver, acá está todo descascarado. Igual, yo acá ya lo estuve lijando un poco, como pueden ver, así después ya lo voy a estar pintando. Bien, después, otro problema que tiene es el tema de los rayos. Tiene los rayos flojos y al tener los rayos flojos, la rueda se mueve. Se mueve, yo no la pondría de andar la moto así. Así que bueno, le tengo que ajustar los rayos. Y el problema más grave que tiene es que no arranca. No sé por qué, ya que creo que en hasta le llega, la bujía le llega corriente, el motor no está clavado, eso sí, no puede arrancarse por el botoncito, ya que le falta una, creo que se le dice, un engranaje, es un engranaje que va entre el burro y el tema del motor, de todo el que sea el engranaje que lleva atrás del magneto, todo eso. Así que eso, me faltaría, que no lo puedo conseguir. Y nada, después, las horquillas, como pueden ver, le vamos a tener que hacer un cambio de retenes en esta, en aquella no, en aquella está bien, pero acá, como pueden ver, está perdiendo líquido hidráulico. Y después, bueno, freno le anda todo. Las luces, lo único que le hice, ya que fue una boludez, fue unir cables, es, yo esto ya lo estuve toqueteando un poco, es hacerle el tema del velocímetro, ya que tenía los cables cortados, que lo único que hice fue acá unirlos. Y después, tengo que hacerle el tema de las luces delanteras, pulirle el faro y ver el tema, si esto está pintado o es el plástico vivo, capaz que lo, lo, le pongo un revidor de plástico, así se ve mejor. Y después, aparte de eso, la moto está bastante en condiciones. A lo sumo, retapizar el asiento, y mucho no me queda por hacerle, lo más importante es pintarla, hacerla arrancar, y arreglarla la rueda de atrás. Después, voy a estar viendo el tema de Corona, Cadena y Piñón, porque no está mal, pero tampoco está perfecto. Así que bueno, y nada, por 15.000 pesos, primero y principal, es la moto que más caro pagué, literal, es, nunca pagué tanto por una moto, toda la moto que tuve he pagado, por el RX 3000, por la Escuba, pagué 10.000 pesos, por el, como es este, por el Piaggio, pagué 1.000 pesos, nada más por esa motito, y, ¿qué más? Y nada, y después he tenido otra moto, que es así, una 2.50 pisterita, que esa fue, bueno, una de las que más pagué, que pagué 12.000 pesos. Pero bueno, esta es la que más pagué a esta hora, y la verdad, no se encuentra tan mal. Le intenté arrancar, eso sí, me pegó, me rebotó la patada, y casi me saca la patada, así que lo que voy a estar haciendo también, es tratarle de conseguir ese engrane, ya que el burrito anda todo, pero le falta ese engrane. Así que voy a tratar de conseguirlo, para así poder arrancar la patada, con el dedito, así de forma electrónica. Después, bueno, los frenos frenan todos, las luces le andan, menos la delantera, que eso lo voy a estar viendo, debe ser una pelotudez, y nada más. Creo que nada más. Bueno, además le quería contar, que bueno, lo dije al principio, que iba a ser la comparación entre la RX, no, X, RE, de Honda, con esta. El tema de estética es exactamente igual, no cambia en casi nada, se podría decir, es inapreciable el cambio que sufre. Lo que sí, se ve un gran cambio en el precio, y bueno, en el motor. Ya que bueno, el RX-E es 4 válvulas, es 50 centímetros cúbicos más grande que este, y presenta 5 caballos más que este. Este presenta 19, el RX-E presenta 25. Pero, la mayor diferencia que hay, es en el tema del precio. Estaba viendo que valen medio millón de pesos un RX-E. Es una locura, por una moto, que vendría a ser, vos agarrás, te compras una de estas, le metés leva, le metés leva, le cambiás el carbo, y... y no sé, capaz un poquitito más, le cambiás el escape, y ya creo que 5 caballos fáciles le sacás. El tema es que es un bolazo pagar eso. Muchos, capaz que, bueno, son fan de Honda, o de Yamaha, todas las motos, y me van a decir, sí, no va a comparar una cosa con la otra, Honda es Honda, bueno, pero, por más que sea Honda, ni en pedo, me compro, bueno, esta porque la pagué re barata, pero, si tuviera que comprar una moto de esta nueva, me compro 5 motos de esta, con lo que me compro una Honda. También me van a decir, que las Honda mucho no se devalúan, así que, en eso pueden llegar a tener razón, pero, 500 palos contra, 50 mil pesos, que puede llegar a conseguir una, en más o menos buen estado, prefiero esta. Así que, bueno, espero que les guste, el nuevo, el nuevo chiche del canal, y nada, después, más adelante, voy a estar arreglando todo eso, que capaz que hago 4 o 5 videos seguiditos de esta, y lo principal que quiero hacer, es tratar de hacer arrancar, a ver como, como si tiene, la jodida de ar, o algo por el estilo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, no sé, denme me gusta, suscríbanse, si quieren, y denme me gusta también, si quieren, compartan el video, y, nada, se vino una nueva, una nueva integrante. Bueno, hasta ahora va a ser el video de hoy, espero que les guste, y nos veremos en otro próximo video. Nos vemos, chau.